Sara, te estás divirtiendo. Sí. Qué bonito. Qué bonito ser una sirena, ¿verdad, Sara? Sí, pero como yo quiero tener, quiero hacer videos, huevos, sí, los puedo. Si quieres seguir haciendo tus videos por el agua, yo voy a ver cómo puedo hacer, Sara. A ver si de repente llevándote un poquito de agua afuera, puedes seguir haciendo los videos. Ok, aquí, calma, mami. ¿Quieres que? Ay, está bien. Vamos a ver. ¿Puedo ayudar? Vamos. Pero poco tiempo. Sara, te viene tratando de caminar. Dale, Sara. A ver. A ver. Es que trata de cargarte. Está bien, Sara. A ver si puedes caminar un poquito. Ya cayó la sirena. Es difícil. Tú puedes, Sara. Tú puedes. Qué difícil. Ser una sirena. A ver, Sara. Pero qué hermosa te ves. Ok, Sara. Ya te acostumbré. He descansado. Y yo sé que puedo poner un poco. Mira. ¿Será que podrán recibir un plato fuera del agua, Sara? Yo puedo. ¿Puedo? ¿Tú crees que pueda? Sí. Creo que no me puede. Vamos a comer un plato. Vamos a ver si puedes aguantar un plato fuera del agua. Sara, ¿cuánto tiempo crees que dure este chillo? De ser sirena. Cuando se acabe el verano. Y bueno, vamos a jugar Chepi y la vieja flotona. A mí no me parece que tenemos muchos juegos para que nos dejan una, Sara. Después que juegues, te echaremos otra vez en el agua. Sí, Sara. No puedes estar fuera del agua porque eres una sirena. Después de estar en el agua, por lo menos me gustaré. Todos los días jugaremos un rato, Sara. No te preocupes, Sara. Te esperaremos hasta acá en el verano. Corre, mira, por si vas a servir. Mamá, te estás cayendo, ayúdame. Ya te lo ayudaré. A ver. Mira. Acuéntate un momento para enseñarle a nuestros amiguitos. Tú desfradeceré. A ver, tu cola. No, no, no. Ustedes rasgos o tú. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Qué hermoso. No, 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 no. Está fresca todavía, todavía no necesitas Bueno, vamos a jugar un rato para que te distraiga Bueno, Sara, solo le vamos a dar La zanahoria Y mira, escuchen El que le den la zanahoria Ya, mira, vamos a jugar así Si hace que huele la, la, esta parte El que haga que huele esta parte, pierde Ok, mamá Solo zanahoria, agarra solo zanahoria A ver, yo sé cuántas quieres Y ahora la divines en dos Un grupo para ti o para mí Pero agarra solo la zanahoria Este es el mío, este es el mío Bien Bueno, estos son algo de otro juego Pero si pierdes, tienes que ganar de un juego la vida Porque eso es tu castigo Bueno, bueno Vamos, vamos Ahora hay que dividirlo en partes iguales Dale, uno para acá, uno para acá Divídelo así, la mitad es la mitad Ajá Ajá Y ahora la parte para ti Ajá Ya, ya Ahora corto ir hasta el lado ¿Y tú cuánto tienes? 11, entonces eso Vamos a jugar Dale ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿A mí? Dale Ajá ¿Qué pasa? Mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dice loco? Ajá Hasta que la veja la leche Entonces es así rara ¿Quién empieza? Ya no A ver no quiere dijo que ve así que no quiere bueno chicos ya Sara ha pasado mucho tiempo ya tiene calor verdad Sara vamos a llevarla a la piscina está un poquito mal mañana nos vemos otra vez amiguitos mira Sara hicimos una noche para más videos no queremos nosotros ya jugamos otro juego bueno yo te lo pongo ahora más tarde sigue jugando vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal!